Y el Departamento Nacional de Planeación le apuesta a la reactivación económica por medio de la digitalización y construcción a nivel nacional junto con otras entidades del Estado. Nicolás Amaya con más información, Nicolás adelante. La pandemia económicamente afectó, sí, la situación económica de mi familia. Ella es Vitelma Cuervo, una mujer cabeza de familia que se ha ganado la vida con su esfuerzo y emprendimiento. Pero la pandemia, como a millones de colombianos, la dejó en la ruina. Fueron muchos tiempos cerrados los negocios. Ella, en cuarentena como otros colombianos, había perdido un negocio con el que pensaba no se podía levantar. Yo por lo menos empecé fabricando tapabocas. Cuando salió la alcaldesa a decir, no, es que los tapabocas 3D de tela antifluido no sirven, toca que usen los desechables, pues volvió y cayó como el negocio, sí. Por eso, para todas las personas afectadas por la pandemia, el Departamento Nacional de Planeación trabaja en la reactivación económica del país a través del mejoramiento de políticas públicas en las regiones. El gobierno ha apostado por una reactivación de la economía que tiene como componente fundamental inversiones. Inversiones en diferentes sectores como infraestructura, construcción, vivienda, políticas de desarrollo social y otras. Vamos a promover y fomentar el uso de la metodología BIM precisamente para que estas inversiones sean muy eficientes. Proyectos Eficientes BIM, que es el modelo de información para construcción, que colombianos como Doña Vitelma esperan sea una realidad para la reactivación económica y social que el país tanto necesita. Que el gobierno se ponga más en la situación del pueblo, pero del pueblo de clase media, de clase baja. Según el Departamento Nacional de Planeación, con este mejoramiento de inversión, el sector de infraestructura ha generado más de un millón de empleos en el país. Es decir, un 6.8% del empleo total. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. ¡Gracias!